La verdad es que en ningún momento la indicación fue echarnos para atrás. Creo que ellos le dan una buena lectura al partido. Al estar en inferioridad numérica, empiezan a brincar las líneas y a brincar nuestra presión. Aquí el punto es que nosotros debimos haber tenido mejor toma de decisión a la hora de esta propuesta del equipo rival y no logramos solventar esa situación y por eso es que el equipo de La Paz logra meternos en ese sector. Y por supuesto, te repito, no reconocer lo bien que hizo el equipo rival y la intensidad que metió a pesar de tener un hombre en una lectura adecuada a lo que dejamos de hacer. Totalmente de acuerdo contigo, no tuvimos la paciencia para poder tener el balón nosotros, para podernos defender como debería de ser, que era con el balón. Y empezamos a tirar balones largos que provocaron que ellos con este tipo de balones largos nos regresaran el balón y se terminara jugando en nuestra cancha. Sin duda es un resultado que me deja enojado, por supuesto, porque las circunstancias, insisto, eran favorables y nosotros no supimos darle buen cauce a esas circunstancias. Creo que hay mucho que trabajar, los muchachos saben que nos equivocamos porque es una realidad, nos equivocamos y ahora tendremos que enmendar esta situación cuando recibamos en casa el siguiente partido. Bueno, hubo momentos muy buenos con el equipo desde el primer tiempo cuando empezamos a tener el balón. Creo que nuestras llegadas empiezan a ser con jugadas construidas, con balones que habían pasado por gran parte del equipo y que terminaban en el área del rival. No decidimos adecuadamente en el último toque. Debimos haber liquidado el partido cuando tuvimos la oportunidad y no lo aprovechamos. Y bueno, pasa esto cuando no lo liquidas. Pero bueno, estos lapsos del partido me permiten observar que el equipo ha ido asimilando poco a poco lo que pretendemos. Sin duda, hoy al modificar el equipo por todas estas circunstancias que se dieron en el partido, bueno, buscamos que el equipo tuviera otra cara y no lo logramos. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Que cuando modifiquemos los diferentes sistemas que buscamos en el partido, que el equipo se mantenga y que sea estable tanto con un sistema como con el otro.